Piénsalo, no pierdas más tiempo, no es tu tiempo, el mío también, antes ordenado y caldichoso. Estoy presentando mi tercer disco que se llama La Luna, es un disco que hemos grabado en Melopea, que lo presentamos el 10 de octubre a las 8 de la noche, 20 horas, en Sala Muiño, Centro Cultural San Martín. Hemos preparado para la presentación un despliegue de músicos, somos 20 músicos en el escenario, una especie de orquestación que hemos hecho para que se parezca a lo que suena el disco. Ha participado Lito Nevia produciendo dos temas y también cantando y tocando, Patricio Villarejo, Pablo Agri, ellos también van a estar para la presentación, Juan Ingaramo también ha estado, después también otros de mi familia invitados como Adriana Tula, Miki Tagliapietra, Leopoldo Dessa, amigos de Tucumán, Paula Paz. Bueno, el disco tiene un montón de invitados entre Tucumán y Buenos Aires, digamos, que le han puesto mucho color al trabajo. Me parece que la música es como algo universal también, uno tiene su identidad, por decir, folclórica, sí, por supuesto, yo he ido a muchas guitarreadas con Juan Saavedra o con Jacinto Piedra, o sea, como el Chivo Valladares en Tucumán, digamos, cosas que realmente te nutren como artista también. Y también a la vez, obviamente, he escuchado música de todo tipo y de todo lugar, digamos, los Beatles o qué sé yo, mi viejo toca jazz también, o sea que las influencias vienen por todos lados, digamos, por un lado lo vivido y por otro lo escuchado, digamos. A mí me cuesta definir un poco mi estilo de música, me parece que tiene una particularidad que también la voy buscando a medida que, digamos, que la voy haciendo y no, realmente no me siento identificada con nadie, o sea, me cuesta, tengo como las influencias por distintos lugares, pero me cuesta vincularme así con un estilo como muy marcado. ¡Gracias!